¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos en la 34ª Acción Global por Ayotzinapa a las afueras del Consulado Mexicano en la ciudad de Nueva York, donde como cada mes, grupo de activistas protestan para exigir el regreso de los 43 de Ayotzinapa. Nos encontramos con uno de los corredores de Running for Ayotzinapa, que nos va a platicar un poquito de las acciones que han tenido y de las que vienen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Axel Flores y estamos aquí presente para que se imparta justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bien, Axel. ¿Ustedes fueron a Chicago en el maratón? ¿Estuviste presente allá o solo alguno de tus compañeros? Bueno, yo no pude ir. Mi hermano sí fue. La próxima carrera va a ser en Filadelfia. Es medio maratón y ahí estaremos presentes. Bien, ¿nos puedes decir, por favor, cuándo va a ser este maratón en Filadelfia? Es en agosto, me parece que es el 20 de agosto. No estoy muy seguro, pero es el mes que viene. Ok. Tú como corredor, ¿cuál es la finalidad de estar corriendo en maratones y llevando como bandera a Ayotzinapa? Pues más que nada, el que yo soy padre también y no me gustaría pasar por alguna situación así. No se lo deseo absolutamente a nadie. Soy padre, lo repito, y me solidarizo con Antonio y con los 43 padres de Ayotzinapa. Muy bien, Axel. Pues muchas gracias. Les deseamos mucha suerte, les deseamos mucha suerte para esta carrera en Filadelfia. Y pues bueno, esperamos estar por allá. Muchas gracias y Ayotzin vive, señores.